FM 89.1 Radio Universidad Cinco años brindando soluciones para la panificación Les Afre, trabajando juntos para nutrir y proteger mejor al planeta Palpita tu pasión, ya comienza División Fútbol Somos Radio Universidad FM Radio Universidad Nuestras redes para conocernos, seguirnos y comunicarnos En Instagram y Facebook FM Radio Universidad Somos un universo de sonido Hasta las 19 seguimos al ritmo de la información En Hay que seguir 20 minutos faltan para las 7 de la tarde Estamos aquí en el último bloque, hay que seguir por Radio Universidad Y nos atiende a esta hora el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli Diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que está participando de lo que es la Comisión de Juicio Político Así que le agradecemos estos minutos aquí con la radio de la Universidad Hola Tonelli, ¿cómo le va? Mauro Jardón es mi nombre, un gusto Buenas tardes, muy bien yo por suerte Bueno, gracias por atendernos, hay unos minutitos Queríamos comentar un poquito lo que está sucediendo, ¿no? En esta Comisión, hoy hubo, tuvo la presencia de Estela Carlotto, también del ex Ministro Garabano ¿Cómo se viene dando el juicio? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, yo tengo una opinión ya desde el comienzo de este juicio En el sentido de que estamos ante un proceso Sin una solución, sin un final razonable a la vista Es decir, el oficialismo no logra acreditar los supuestos incumplimientos Los cargos que ha formulado respecto de los jueces de la Corte Los testigos se suceden sin que aporten nada concluyente ni definitivo Para mejor, el oficialismo tiene una lista como de 150 testigos Con lo cual a este ritmo estaríamos hasta fin de año Yo creo que realmente no tiene sentido el juicio político No va a concluir en nada Es nada más que una especie de espectáculo político Un embate contra la justicia y contra la Corte en particular Y lo mejor que podríamos hacer sería terminarlo lo antes posible Usted, Tonelli, no encuentra ningún tipo de argumento Para sancionar o poner ahí en la lupa El trabajo que se llevó adelante por parte de la Corte Suprema En los últimos tiempos No, yo la verdad que hasta ahora lo único que encuentro Son discrepancias de algunos diputados del Frente de Todos Con decisiones de la Corte Con las que no están de acuerdo, con las que no coinciden Pero que, a mi modo de ver, son meras discrepancias Pero que de ninguna manera acreditan la comisión de mal desempeño Que se requiere para poder remover a un juez de la Corte De modo que, insisto, no alcanza con no estar de acuerdo con una decisión de la Corte Tiene que haber mucho más para que ese desacuerdo Se convierta en una causal de remoción Sí, más allá de si se está en desacuerdo o no con los fallos También, digo, por lo que se han presentado Y por lo que han participado en algún momento también otros testigos Algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones Entre algunos funcionarios De, digo, de su espacio político también Y algunos miembros del Partido Judicial ¿Esto tampoco pone ahí algún manto de duda Para que se reciba alguna sanción por parte de la Corte Suprema? Es que hasta ahora en materia de relaciones Lo único que se ha acreditado Es que los jueces de la Corte Son amigos de algunos exfuncionarios del anterior gobierno O tienen conocimiento O algunas veces han hablado Pero de eso no se sigue de ninguna manera Que en esas conversaciones En esos encuentros Se haya resuelto O tramado O acordado Algo fuera de lugar De ninguna manera ¿Qué tiene de particular Que el Ministro de Justicia Hable con los jueces de la Corte? O que un asesor del presidente Hable con los jueces de la Corte O que un legislador O un abogado Hable con los jueces de la Corte Yo realmente no No veo allí Nada raro Ni mucho menos Que justifique El juicio político No, está claro que hablar No tiene nada de malo Obviamente Tal vez lo que se ponía En tela de juicio Es alguno de los fallos Que se sucedieron Después De estas charlas Está bien Pero de ninguna manera Se ha acreditado Y me parece Que esto vaya a ocurrir Por cómo vienen Por cómo vienen las cosas Que esto vaya a ocurrir En el futuro Que algún fallo De la Corte Haya sido el resultado De una conversación O una negociación O algo por el estilo Y no el resultado De la convicción De los jueces Respecto de lo que había Que decidí Tonelli Lo saco un poquito De este tema Sabemos que tenemos Pocos minutos Porque está ahí En plena comisión Pero queríamos consultarle También como uno De los referentes Dentro del espacio Del PRO Desde hace mucho tiempo Acerca de la decisión De estas últimas horas De Horacio Rodríguez Larreta Que tiene que ver Con las elecciones Concurrentes Y esta separación Entre la boleta única Para jefe de gobierno Separado de la votación A nivel nacional ¿Cómo lo encontraron Usted dentro del PRO? Digo, porque Los sectores más Referenciados De Mauricio Macri Patricia Bull Rich Vidal Dentro del PRO Han sido muy críticos Con esta decisión ¿Cómo lo ha tomado usted? Bueno, yo no estoy de acuerdo Con la decisión Que tomó el jefe del gobierno Básicamente porque me parece Que complica las cosas Es decir Es mucho más fácil Votar Con una sola boleta Y con una sola urna Que con dos boletas Con dos urnas Con el agravante De que Las boletas No son iguales Porque una es electrónica La otra Es boleta papel Me parece que Era más sencillo Votar Como votamos En 2019 Con una sola boleta Y una sola urna Pero bueno Esta es una decisión Que ha tomado El jefe de gobierno Bueno Claramente Desde mi punto de vista La decisión Está inspirada En un acuerdo O un compromiso Con Martín Lustó Y el sector Del radicalismo Que pertenece Martín Porque la decisión Tiene claramente Un beneficiario Que es Martín Lustó Así que bueno Yo no estoy de acuerdo Pero Me parece que Tampoco tenemos que Hacer de esto Una Una suerte De divisoria De aguas O O un motivo Para Llevar nuestra discrepancia O nuestra Disconformidad Más allá De 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 una expresión Nada más Tenemos que Por supuesto Tener claro Que el objetivo Prioritario Primordial Y esencial De juntos Es ganar La elección nacional Ganarle el Kirchnerismo No sienten No sienten Enredarnos En esta discusión No sienten Desde el PRO Que Horacio Rodríguez Larreta También Como obviamente Dentro Como figura Dentro del PRO Se ha acercado Más Con esta decisión Al radicalismo Como vos marcabas En una especie De alianza Con Con Lustó Pero digo También a nivel nacional Más al radicalismo Alejándose Un poco Dentro de la coalición Siempre Pero más Bien alejado Del PRO No Yo a tanto No me animo No tengo la menor duda Así como lo acabo Puedo decir Que la decisión Esta Respecto De la votación Responde A un acuerdo A un compromiso Que el jefe de gobierno Tenía con Martín Lucho Ahora Llevar eso Más allá Me parece Un poco Arriesgado Yo por lo menos No tengo No tengo elementos De escucho Como para sostenerlo No Parecería En algún punto Disputarle el liderazgo A Mauricio Macri En base a lo que hemos hablado En estas últimas horas Con algunos analistas Y esto De despegarse De alguna manera También De la gestión Del gobierno De Mauricio Macri Sí Sí Eso también Parece Más o menos Evidente En el sentido De que Lo que busca Horacio Es Convertirse En el nuevo líder Del PRO Y de Juntos Para lo cual El siguiente paso Debería ser Ganar las PAS Y ser el candidato Pero esto Bueno Esto es algo Que está por verse Porque Allí está Otra candidata Como Patricia Bullrich Que es una candidata No solo muy valiosa Sino Con muchas posibilidades También a la hora De ganar esas PAS ¿El PRO Va a apoyar a Bullrich? Bueno Digamos Va a haber Quienes apoyen a Bullrich Y quienes apoyen a Horacio Yo personalmente La estoy apoyando a Patricia Estoy colaborando con ella Y quiero que sea Nuestra próxima Candidata a presidente Me escucha Tonelli Y parece que Que se cortó ahí Sobre el final Bueno Le agradecemos Por haber participado No sé María Si tenés alguna pregunta Pero Lo liberamos Porque sabemos Que está ahí En la comisión De juicio político Agradeciéndole A Tonelli Porque la verdad Que hemos tratado De charlar Con gente del PRO O del espacio De Juntos por el Cambio Si nos hace difícil En estas horas ¿Lo perdimos? Ahí está No, yo estoy escuchando Ah, está bien Pensé que se había cortado Está bien Le agradecemos entonces Por haber participado No tuvimos la chance De hablar con Con alguno de los referentes Del PRO En estas últimas horas Así que le agradecemos Su palabra aquí En Radio Universidad Bueno, muy bien Gracias a ustedes Y hasta pronto Un abrazo grande Ahí está Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca